Locos de amor con Margarita Enríquez Cuéntame esta fusión, este dúo que tuviste con esta super artista ¿Cómo fue la relación? ¿Cómo te sintió la relación, la química? Bueno, aparte de una gran artista, es una gran amiga y hermana Y pues después de que la canción formó parte de una lista de canciones de su disco Dios sabe por qué no la escogieron para su disco Y pues formó parte de nuestro disco Porque está en mi disco esta canción Pero es realmente de los dos La canción ha viajado tanto Y créeme que rompió barrera Que ya la gente dice la canción de Margarita Enrique y Iván Barrio O de Iván Barrio y Margarita Enrique Es loco de amor, no importa, es un gran éxito Qué bueno, me da felicidad, ha tenido muchísimo acceso aquí en el canal Y bueno, dime, vivo aquí hasta las 5 de la tarde Con el artista de la semana, Iván Barrio Que te está acompañando aquí toda la tarde Iván, cuéntame, ¿cómo es tu relación con tu tima? Son bien frenas, ¿verdad? Con tu banda Ah, claro que sí, por supuesto Aquí en la guitarra, Junior, Chino, Pablo de la batería Agustín Johnson y el Tony Drums, los drums O sea que, muy talentoso, buen equipo, realmente felicidades por su buen trabajo, amigos La verdad que sí, la botan Oye, fíjate, ahorita vamos a One Performance bien sorpresa Con una artista especialmente sorpresa Estoy redondando Exacto ¿Quién será? A ver, ¿qué pasa? Y con ustedes, Margarita Margarita, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenida Miren por acá visitando ¿Cómo estás Margarita? Cuéntame, ¿cómo te sientes aquí? Y estando con Iván Barrios cantando esta canción súper romántica No, ya te voy a volver a cantar con Iván ¡Ay, a la vida! No, muy contenta, muy contenta Esta es toda una aventura cada vez que nos presentamos juntos De verdad que la pasamos muy bien Bueno, cuéntame la historia de Locos de Amor Cuéntame O sea, la química que hay, la conexión en el video es impresionante Cuéntame Bueno, es que hoy en día somos como hermanitos, ¿verdad? Sí, parece como hermanitos, súper chévere Muy bien, creo que se hace mucho más fácil el trabajo Hay mucha confianza, mucho cariño Entonces, no se nos hace tan difícil Lo disfrutamos Qué bueno, ambos son de Azuero Cuéntame En Azuero hay un acento bien, bien marcado Yo no quiero aprender, lo queremos aprender A ver si nos lo enseñan Bueno, no es fácil Olvídate de las S Olvídate de las S Olvídate de las S Vamos a... Vamos a... ¡Apake! Vamos a Pake ¡Apake! ¡Apake! Mira Vamos a salir aquí adelante Margarita, para que la gente te siga en Twitter ¿Cuál es tu Twitter? Bueno, estamos con Margarita Lai L-A-I-L-A-I-N-A Margarita, arroba Margarita Lai Cuéntame la diferencia Entre Margarita de Latinoamericanero Y la Margarita de Oro ¡Uf! Uno va aprendiendo, ¿no? Va pasando el tiempo Vas aprendiendo cada día más Así que, bueno Lo que sí estamos, esto Clarito, que seguimos siendo la misma persona Con el mismo... Humilde ¿Cómo dicen eso? El mismo... Personalidad, carácter Medialidad, la misma filosofía Exactamente Lo mismo, pero obviamente Aprendiendo un poquito más cada día Cosas que no vuelven a pasar Que mejoramos Que perfeccionamos Y todo lo demás Bueno Margarita, mandame un saludo a Mario Que es fanático tuyo Que está viendo aquí Gracias a nuestro Twitter Ah, bueno Un beso a Mario Que está en sintonía de más videos Así que vamos a ver Entonces, el live performance De Locos de Amor ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Y ya no sé qué hacer para llamar tu atención Irritarte lo que siento Locos de amor y sin saber por qué Busco la forma de atraparte Locos de amor y sin saber qué hacer Busqué la forma de atraparte Esos días cuando paso junto a ti Me muero de ganas, hay por descubrir Si sentirás lo mismo que siento yo Quiero que me mires pero no me atrevo A encontrar tus ojos porque tengo miedo Que no te guste como me gustas tú Y ya no sé qué hacer para llamar Tu atención y decirte lo que siento Locos de amor y sin saber por qué Busco la forma de atraparte Locos de amor y sin saber qué hacer Busqué la forma de atraparte Busqué la forma de atraparte Ni un segundo en llegar hasta ti Y si me besarás te darías cuenta Que ya estoy muriendo por ti Y más nada me hará falta Locos de amor y sin saber por qué Busco la forma de atraparte Locos de amor 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 Hoy tus ojos muero yo Vivo yo Locos de amor Hoy te entrego el corazón Locos de amor Busqué la forma de atraparte Busqué la forma de atraparte Busqué la forma de atraparte Totalmente hermoso De un compositor grandioso Como lo es Noel Chasgris El ex vocalista de Sin Bandera Y bueno, espero que lo disfruten Así es, así es Aquí va Cuando sube la marea Margarita Enríquez Regresamos hasta las 5 de la tarde De 2 a 5 Chao